¿Qué es el poder mental? Descubrimientos y aplicaciones. Y mirad que sale de su frente, de ese tercer ojo. ¿Qué es? Una espiral Fibonacci. El autor, biólogo de fama mundial, afirma que hemos entrado en la era de las aplicaciones científicas de la investigación psíquica, tanto en medicina como en arqueología, incluso en la técnica policíaca. Este libro desvela los últimos avances de la parapsicología y nos confirma que las facultades psíquicas se hallan latentes en todos los seres humanos. En todos. Es una obra apasionante que echa abajo tópicos y prejuicios. Sin duda no dejará a nadie indiferente y se convertirá en un clásico del tema. Mirad que temas toca. Precognición, telepatía, clarividencia, psicocinesis. Hoy. La hipnosis y sus aplicaciones terapéuticas. La visión a distancia. Las aplicaciones policiales de la parapsicología. Todo lo que hemos venido denunciando, allí se favorece. Y la gente, pues nada, a comprar libros de estos. Porque es muy atrayente, ¿verdad? Joyas de los testimonios. Tomo 2. Volvemos a las palabras de Dios. ¿Consultaremos a los médicos espiritistas? Y Ococías cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria. Está haciendo referencia a Segunda de Reyes, capítulo 1, del 2 al 4. Y estando enfermo envió mensajeros y díjoles, id y consultad a Baal Zebub, dios de Cron. Ya veis, cuando se habla de Baal Zebub, Baal era el máximo de los dioses cananeos. Que se extendió por toda esa zona y que era, en definitiva, Satanás. Que ya vimos como en anteriores conferencias se mostraba que también había aparecido de esa forma, ¿no? Tal como lo describe Helen White, veniendo del exterior, etcétera, etcétera. Se le hacían sacrificios. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y les dirás, ¿no hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar a Baal Zebub, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Dios repetía continuamente, no vayáis a demonios. Y él, ¿qué hizo este rey? Pues venga, a los demonios. Este relato presenta sorprendentemente el desagrado divino en que incurren aquellos que se apartan de Dios para dirigirse a los agentes satánicos. Poco tiempo antes de los acontecimientos arriba relatados, el reino de Israel había cambiado de gobernante. Acap había caído bajo el juicio de Dios y había sido sucedido por su hijo Ococías, personaje indigno, que hizo tan solo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos de su padre y de su madre e induciendo a Israel a pecar. Lo que se dice de tal palo tal astilla, ¿no? Servía a Baal y le adoraba, provocando la ira de Jehová, Dios de Israel, como lo había hecho su padre Acap. Pero los juicios siguieron pronto a los pecados del rey rebelde. Una guerra con Moab y luego el accidente que amenazó su vida, atestiguaron la ira de Dios contra Ococías. ¿Cuánto había oído y visto el rey de Israel en el tiempo de su padre, acerca de las obras asombrosas del Altísimo? ¡Qué terrible evidencia de su severidad y celo había dado Dios a la apóstata Israel! Ococías sabía todo esto. Sin embargo, obró como si estas tremendas realidades, y aún el terrible fin de su propio padre hubiesen sido un cuento. En vez de humillar su corazón ante el Señor, se atrevió a cometer el acto más audaz de impiedad que señalara su vida. Ordenó a sus siervos, Id y consultad a Balcebub, Dios de Cron, si tengo de sanar de esta mi enfermedad. O sea, ¿que iba a qué? A médiums, a espiritistas, para que le dijeran si sería sano o no, le adivinaran su futuro. Se creía que el ídolo de Cron daba información, por medio de sus sacerdotes, acerca de los acontecimientos futuros. Esto era tan generalmente creído que muchos, desde distancias considerables, recurrían a dicho ídolo. Ya veis hasta qué punto de influencia había. Las predicciones allí hechas y la información dada procedían directamente del príncipe de las tinieblas. Satanás es quien creó y quien sostiene el culto de los ídolos para apartar de Dios la mente de los hombres. Es por su intervención como se sostiene el reino de las tinieblas y mentiras. La historia del pecado y castigo de Ococías encierra una lección y advertencia que nadie puede despreciar con impunidad. Aunque no tributen homenaje a los dioses paganos, millares están adorando ante el altar de Satanás tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. El mismo espíritu de idolatría pagana abunda hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación, ha asumido una forma más refinada y atrayente. Lo que decíamos, todo se adapta al tiempo. Cada día añade tristes evidencias de que la fe en la segura palabra de la profecía está disminuyendo rápidamente y de que en su lugar la superstición y hechicería satánica se están cautivando las mentes humanas. ¿Veis mucha gente que está estudiando las profecías bíblicas? Que esté indagando de todo lo que nos viene encima, de cómo ya la historia nos lo explica, el que las profecías bíblicas se han cumplido y que por tanto las que estamos también y las que van a venir seguro que también? No, se sigue con todas estas cosas satánicas, pero no con lo de Dios. Todos los que no escudriñan fervientemente las Escrituras ni someten todo deseo y propósito de la vida a esa prueba infalible, todos los que no buscan a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad, se extraviarán seguramente de la buena senda y caerán bajo la seducción de Satanás. Nadie va a escapar si no se hace esto. Nadie. Instrumentos del poder satánico. Los oráculos paganos tienen su contraparte en los médiums espiritistas, clarividentes y agoreros de hoy. Las voces místicas que hablaban en Ecrón y en Endor están todavía extraviando a los hijos de los hombres por sus palabras mentirosas. El príncipe de las tinieblas ha aparecido con nuevo disfraz. Los misterios del culto pagano han sido reemplazados por las asociaciones y sesiones secretas. Las oscuridades y prodigios de los magos de nuestro tiempo. Los misterios del culto en asociaciones y sesiones secretas. ¿Os suena de algo esto? Sociedades secretas también. Estas revelaciones son recibidas ávidamente por millares que se niegan a aceptar la luz de la palabra de Dios o de su espíritu. Mientras hablan con desprecio de los magos antiguos, el gran engañador se ríe triunfalmente, pues ceden a sus artes bajo una forma diferente. Sus agentes continúan pretendiendo curar la enfermedad, atribuyen su poder a la electricidad, el magnetismo o los así llamados remedios simpáticos. A la verdad no son sino conductos para las corrientes eléctricas de Satanás. Por este medio, él echa su ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres. Dentro de poco vamos a entrar en la materia de la electricidad. Ya veis que ella está siendo muy clara. Esas curaciones, ese tipo de electricidad que todos tenemos, etcétera, etcétera, para sanar y hacer grandes cosas, ese magnetismo. ¿De dónde proceden estas corrientes eléctricas? ¿Son nuestras? ¿Tenemos esa capacidad? Sí que tenemos corrientes eléctricas, evidentemente. Pero esas dosis que se necesitan para hacer ciertos milagros no provienen del cuerpo de la persona que pone sus manos allí encima para que el otro sane. provienen de la corriente eléctrica que Satanás emana. Y antes hemos visto que quien hace estas cosas fácilmente queda sometido a un demonio. Tened esto presente sobre todo las personas que aún siguen haciendo ciertas cuestiones de sanación de las cuales hemos venido anunciando tipo Reiki y demás. Todo implica lo mismo. La corriente eléctrica que fluye es la de Satanás. Y más hablaremos sobre esto, de la electricidad. En su momento, muy pronto vamos a tratar ese tema. De vez en cuando he recibido cartas tanto de nuestros ministros como de los miembros laicos de la iglesia, está hablando de la iglesia adventista, para averiguar si considero malo el consultar a médicos espiritistas y clarividentes. Ya veis, en sus tiempos, claro, ahora lo tenemos claro. Esto dices, no, ¿cómo vamos a entrar en eso? En esos momentos, al principio de la iglesia adventista, aún había gente que decía si podían hacer eso. Que dices, ostras, ¿cómo pueden plantearse eso? Por falta de tiempo no he contestado a esas cartas. Pero ahora el asunto ha sido nuevamente sometido a mi atención. Tan numerosos se están volviendo estos agentes de Satanás y tan genera la práctica de pedirles consejo que parece necesario proferir palabras de advertencia. Ahora nosotros estamos haciendo lo mismo. Es una cosa tan habitual que es necesario proferir palabras de advertencia. Por eso estamos haciendo esta temática. Por eso Dios nos ha ido mostrando tantas cosas al respecto. Porque, sabéis, hay gente dentro de la iglesia adventista que también cae en estas artes, por decirlo de algún modo. Aún hay gente que va consultando horóscopos. Dices, bueno, ¿en qué caemos? Y hacen yoga, y hacen, bueno, en fin. Dios ha puesto a nuestro alcance el obtener conocimiento de las leyes de la salud. Nos ha impuesto el deber de conservar nuestras facultades físicas en la mejor condición posible, a fin de que le prestemos servicio aceptable. Ya veis, es nuestro deber, ¿eh? Conservar nuestras facultades físicas en la mejor condición posible. No de eso de que, bueno, es igual si no estoy tan bien. No, no. Es un deber. Por tanto, debemos trabajar nuestros cuerpos también, ¿eh? Los que se niegan a aprovechar la luz y el conocimiento que han sido puestos misericordiosamente a su alcance, están rechazando uno de los medios que Dios les ha concedido para favorecer la vida espiritual tanto como la física. Ya veis que, una vez más, todo unido. Se están colocando donde estarán expuestos a las seducciones de Satanás. No pocos en esta era cristiana y en esta nación cristiana, está hablando de Estados Unidos, recurren a los malos espíritus antes que confiar en el poder del Dios viviente. La madre que vela junto al lecho de su hijo enfermo exclama, no puedo hacer más, ¿no hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo? Se le habla de las maravillosas curaciones realizadas por algún clarividente o sanador magnético y ella le confía a su amado poniéndole tan ciertamente en las manos de Satanás como si éste estuviese a su lado. En muchos casos la vida futura del niño queda dominada por una potencia satánica que parece imposible quebrantar. Y aún hay madres que van haciendo esto. Mi hijo no sana, ¿qué hago? Lo voy a llevar a este curandero a ver si así. Y pam, el niño ya en manos de Satanás. Y luego les presentas el Evangelio y pasan cosas raras, ¿cómo no? Muchos no quieren hacer el esfuerzo necesario para obtener un conocimiento de las leyes de la vida y de los sencillos medios que se pueden emplear para recuperar la salud. No se colocan en la debida relación con la vida. Cuando la transgresión de la ley natural provoca la enfermedad, no tratan de corregir sus errores para pedir luego la bendición de Dios, sino que recurren a los médicos. Si recobran la salud, dan a las drogas y a los médicos toda la honra. Ya veis, hay un proceso en el que el cuerpo también va trabajando para conseguir su propia salud. Y a veces se dice, no, es el medicamento que ha conseguido esto, ya está, va a ser un tiempo. No, el cuerpo también está trabajando a pesar de lo que nosotros le ponemos allí. Pero ya veis, es nuestro deber saber cómo debemos alimentarnos, cómo debemos cuidarnos, cuáles son las cosas que Dios nos da para que nos recuperemos bien a través de la naturaleza y luego pedir la bendición de Dios. Tampoco podemos pretender, ay, es que me encuentro mal, voy a orar y así ya se me pasará todo. Y si Dios quiere, ya estoy sanado. Bueno, Dios nos hace pensar, nos da un conocimiento que podemos tener para aprender a estar sanos. Si nosotros transgredimos esas leyes, vamos a caer en enfermedad. Es lógico. Y entonces, para sanarnos, ¿qué hemos de hacer? Ya veis, el primer paso, ir a las leyes de Dios, la sanación que Dios quiere y además pedir la bendición de Dios. Si hacemos las dos cosas, nuestra parte física y nuestra parte espiritual, la sanación se produce. Eso debemos tenerlo siempre claro. y la sanación se produce. La sanación se produce. y la sanación se produce. La sanación se produce.